¡Gracias! económicas, financieras, de seguridad de comportamiento, de convivencia que son útiles, son consejos útiles para poder desenvolvernos desarrollarlos y convivir de una manera más armoniosa, perdón y mucho más agradable llevar unas fiestas tranquilas ¿qué es el objetivo de este mes? unas fiestas tranquilas en familia en familia adoptada que son los amigos por así decirlo, así que ese es el objetivo de todo esto, pero hay que ser salios para poder llevarlo Eli, sin duda en diciembre también conlleva a que la gente empiece a planear ya, a inicio de esto ¿qué va a ser para el 24? ¿qué va a ser para el 31? pero empieza a planear ¿cómo va a ser su siguiente año? yo creo que ahora está con esta pandemia sus propósitos de año nuevo pero más nada planear ¿qué va a ser el otro año? y después ya lo convierte en propósito pero ¿cómo ves tú este fin de año, este 2021? ¿cómo lo has vivido? ¿cómo lo has sentido? fíjate que creo que este 2021 definitivamente sí se vivió con cierta aflicción todavía por el covicho porque todavía sigue el covicho entre nosotros recordemos que ya hasta hay una cuarta ola que se asoma ¿verdad? y hay que seguirnos cuidando pero creo que este 2021 se pudo vivir un poco más libre más alentador y sobre todo que este 2021 precisamente eso está cerrando más alentador para todas las personas porque pues ya pinta estamos en semáforo verde eso ayuda bastante la economía prácticamente las actividades ya están al 100 ¿no? y tal cual sueltas todas entonces creo que se va a empezar un 2022 con mucha esperanza muy muy con mucho positivismo algo interesante yo creo que la gente está ahorita ha aprendido en esta pandemia ha aprendido a valorar definitivamente porque este encierro de casi dos años que llevamos definitivamente nos ha llevado a analizar nuestra propia vida nuestra familia nuestro trabajo incluso yo creo que por ahí uno que otro hasta extrañado al jefe sí dentro de ese proceso ¿no? claro todo este proceso definitivamente nos ha llevado a reivindicarnos ¿no? como seres humanos principalmente para poder plantear un nuevo año realmente de buenos propósitos y déjame decirte algo siempre el ser humano para fin de año se propone metas ¿no? ya hay los propósitos de fin de año pero resulta que empieza el año y ya para 14 de febrero hasta se le olvidaron ¿no? así es entonces creo que este encierro está ayudando a que el ser humano realmente haga propósitos reales se ponga metas reales las cuales pueda cumplir que es lo más importante sí y también debemos entender que la situación de la pandemia aparte que nos cambió la vida nos cambió todo nos trajo cosas que ya llegaron para quedarse por ejemplo el uso asertivo del cubrebocas por ejemplo el uso asertivo del cubrebocas es algo que hay que entender y nos dimos cuenta que a la gente no conoce su cuerpo le dicen que se ponga el cubrebocas cubriendo la parte superior del nariz la parte de la barba y lo usan de gorro ¿sale buena así? sí o lo usan así ajá o de gorro porque se lo ponen acá arriba también sí entonces complicado ¿no? y de esa manera pues ya se comprobó por ejemplo que el uso del cubrebocas sí inhibe un poquito la proliferación del contagio así es y usarlo de manera adecuada de manera correcta al principio la gente decía no es que no puedo respirar bueno es muy respetable la situación pero sabemos que sí se puede respirar así es ahorita ya los cubrebocas son parte de nuestro office sí 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 aparte de tu vestuario prácticamente los que tenemos diferentes pues ya nos cambiaron la ropa nos cambiamos el cubrebocas así es pero también este año nos trajo a nosotros la idea de comprobar el avance de la tecnología el trabajo en casa el teletrabajo o lo que es el trabajo digital el home office y nos ha traído también una serie de valores de enseñanza de pertenencia y convivencia por ejemplo en el caso educativo las escuelas que han estado mucho tiempo vía digital vía internet vía online y ahorita han estado empezando a regresar de manera paulatina o pausada a las partes presenciales cubriendo todo tipo de circunstancias de sanidad y todo lo que implanta lo que es la instancia de gobierno o las medidas de sanidad generales pero también hay gente que no ha entendido por ese lado o sea usted se sube a su coche y dice estoy en mi coche ¿por qué quiero el cubrebocas? el virus anda paseando usted abre la puerta de su coche y se baja el virus anda paseando ahí anda exacto aunque vaya en el coche úselo no le pasa nada créanme lo que no le pasa nada y tratar de entender que el cubrebocas es una herramienta para evitar contagios y te puede ayudar y si usted es demasiado fashion y todo pues hágase un cubrebocas bonito coqueto que le gusta y lo puede utilizar pero sobre todo hágalo por usted su familia y los demás exacto si usted no se quiere cuidar pues no complique a los demás no complique a mí me pasó el caso estuve en la Copa Mundial de Tenis Copa Mundial Juvenil de Tenis hace poquito y hubo una gran cantidad de gente entonces había un grupo de una familia de acá de cierto número económico ¿verdad? de cierta capacidad económica pues ellos allá sabes sin ningún tipo nadie con cubrebocas de su familia nadie y se le pidió al sonido local que por favor recordar porque había letreros en todo el camino o sea uso obligatorio del cubrebocas hasta cubrebocas había así de la Copa Yucatán pero bueno y resulta que esta familia estaba muy tranquila hizo casomiso no si hizo casomiso pero dice el sonido local le sugerimos el uso del cubrebocas no es le recordamos que es obligatorio el uso del cubrebocas claro y lo que realmente si no es opcional así es ¿qué es lo que pasó? que un señor que si estaba molesto por esa situación exageró exageró una situación emocional hizo como que estornudaba durísimo lo voltearon a ver esas familias y dijo disculpe señores una disculpa me está dando gripa pero yo traigo cubrebocas mira pum se pusieron el cubrebocas de volada y entendieron por ese proceso ahora no no lo veo más allá como que ay se me olvidó ponerlo no es una falta de respeto totalmente y no te cuidas tú ni cuidas a tu familia ni a tus seres queridos ni a las personas con las que tú convives la pandemia también bueno estos dos años que hemos llevado ya esta situación de análisis de seguridad de salud seguridad sanitaria nos ha hecho lavarnos más veces las manos hemos regresado a lo que nos decían antes a lavarse las manos antes y después de ir al baño hay que lavarse las manos así antes de dormirse cada vez que agarres algo no lo hacíamos ahorita ya lo volvimos ya lo estamos retomando ya lo estamos retomando se están retomando las clases del kinder y del primer año de primaria de que como el lavado de manos la técnica y demás definitivamente es real y no solo eso fíjate también ya andar cargando con nuestras botellitas de gel antibacterial pues algunos ya traen también sus botellitas de sanitizante y es muy interesante porque bueno vamos a X lugar y tú no sabes quién se sentó en esa silla quién estuvo ahí exacto entonces mira los sanitizas y con toda la tranquilidad del mundo ya te puedes acomodar hace unos días me tocó ir a un casino pero bueno regresamos después de una pausa ¡Gracias!